A continuación se ofrecen algunos consejos para una vida ordenada. Empieza pequeño. Uno dentro, uno fuera. Donar. Limpieza diaria. Usar contenedores. Etiqueta. Ordenamiento digital. Sin papel. Evite las compras impulsivas. Simplificar. Set goals. Fijar metas. Create a routine. Crear una rutina. Use the 12-month rule. Utilice la regla de los 12 meses. Maximize vertical space. Maximizar el espacio vertical. Clear flat surfaces. Limpiar superficies planas. Limitar decoraciones. Organize by category. Organizar por categoría. Practice gratitude. Practica la gratitud. Mindful consumption. Consumo consciente. Daily reset. Reinicio diario. Use clear containers. Utilice contenedores transparentes. Declutter before moving. Ordene antes de mudarse. Store seasonal items. Tienda de artículos de temporada. Tackle one room at a time. Aborde una habitación a la vez. Keep intro way clear. Mantenga la entrada despejada. Be realistic. Realistic. Ser realista. Stay motivated. Mantenerse motivado. Involve family. Involucrar a la familia. Learn to say no. Aprende a decir no. Celebrate progress. Celebre el progreso. Use a maybe box. Utilice una casilla quizás. Evaluate sentimental items. Evaluar elementos sentimentales. Declutter clothes. Ordenar la ropa. Clear the car. Limpiar el coche. Keep surfaces clear. Mantenga las superficies limpias. Organize mail. Organizar el correo. Limitar muebles. Limitar muebles. Practica la atención plena. Set limits. Pon límites. Keep counters clear. Mantenga los contadores limpios. Create a drop zone. Crear una zona de caída. Review regularly. Revisar periódicamente. Ser paciente. Utilizar almacenamiento oculto. Ordena regularmente. Manténgase consistente. Simplifique los artículos de cocina. Declutter digital subscriptions. Ordene las suscripciones digitales. Unsubscribe from emails. Cancelar la suscripción de correos electrónicos. Focus on function. Centrarse en la función. Create a clutter free zone. Cree una zona libre de desorden. Be intentional. Sé intencional. Use multi-purpose items. Utilice artículos multiusos. Document important items. Documentar elementos importantes. Reward yourself. Recompensate. Learn to let go. Aprender a dejar ir. Find a home for everything. Encuentre un hogar para todo. Rotate toys and books. Rotar juguetes y libros. Ask for help. Pedir ayuda. Keep it simple. Manténlo 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 simple. Gracias.